¡Suscríbete al canal! Siento que el cielo estoy tocando Tu sonrisa me lleva Cómo nos estamos mirando Y a dudar no me quedo Digo, esta noche Es más fácil de nada pensar Ellos nos dejamos llevar Mañana podemos aterrizar Te puedes ir, no te puedes quedar Ni aunque estuve en busca de nada Pero por ahora, esta noche Siento que el cielo estoy tocando Ay, si supieras en lo que estoy pensando Ella se suelta cuando está afuera Sus labios pegados con su cartera Se lo pongo donde ya prefiero Con quitarte, dime quién pudiera Y si me lo das todo Por ti de paracaídas Yo me arrojo Mi corazón ante esta gris Abre el rojo Los dos sufrimos de amor Ni modo Que con esta nota, eh Es más fácil de nada pensar Ellos nos dejamos llevar Mañana podemos aterrizar Te puedes ir, me puedes dejar Nunca estuve en busca de nada Pero por ahora, esta noche Siento que el cielo estoy tocando Siento que el cielo estoy tocando Y si me lo das todo Por ti de paracaídas Yo me arrojo Mi corazón ante esta gris Abre el rojo Los dos sufrimos de amor Ni modo Que con esta nota, eh Una gran yeah la buena dana Ese solento dímelo a niño Esa masa no es una verdad Y ser famosa Molina Ensuite Gracias.